Música 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 Mami ven vamos a conversar Tenemos muchas cosas que hablar, explícame algo que me acabo de enterar, cual es mi posición y lugar, entre el novio y el pollo, estoy yo, estoy yo, estoy yo, yo lo sabía lo que sentía, nunca creí lo que el mundo decía entre el novio y el pollo estoy yo, estoy yo, estoy yo, yo lo sabía, lo que sentía nunca creí lo que el mundo decía, apareces cada vez que tu novio no resulta la cima anda al otro y él no tiene culpa, pobre de ti que por destruir corazones nunca serás feliz hace rato estaba sospechando que otro capitán te estaba manejando, sin saber el triple papel que en esta novela acabas nos agonizando quien te ve la carita así de dulce, así de santita que a cualquiera debilita pero pirata sabe que eres diablita tienes complejo de tecita puedes tener al que te guste si eres bien bonita pero hay algo que nadie quita que si hay tres puede haber un cuarto mas entre el novio y el pollo estoy yo, estoy yo, estoy yo yo lo sabía, lo que sentía nunca creí lo que el mundo decía entre el novio y el pollo estoy yo, estoy yo, estoy yo yo lo sabía, lo que sentía nunca creí lo que el mundo decía ahora dime quien es él mira mala cara no lo niegues mujer y el otro también tenía pensado que era el dueño de tu piel y ahora entiendo que en tu vida hay dos mas hay dos mas, entonces no soy el segundo soy el tercer lugar pero algún día te vas a lamentar tu mundo juguetón no te va a durar el apocalipsis a tu vida va a llegar cuando quedes sola no me vayas a buscar es que si cambiare de ship igual de celular ni en google me busques que no me vas a encontrar algo he aprendido en este mundo anormal nadie sabe lo que tiene hasta que pierde y se va tiene los truquitos no los puedo negar pero mami tu ni sabes ser guiar tu no sabes ser novia imagínate tu y yo parado en una ceremonia sabes cuando me les van a parar para decir yo me pongo por eso yo te digo las cinco estrellas en bandida yo te la pongo yo mami yo pirate a Kim sendis entre el novio y el pollo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo yo lo sabía lo que sentía nunca creí lo que el mundo decía entre el novio y el pollo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo estoy yo lo que sentía nunca creí lo que el mundo decía boom yo 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 yo